Hoy amanecí con deseos de amar No me preguntes lo que siento Te entrega tu cuerpo Siente que yo siento Y lo comprenderás Te abrazo, no te dejo respirar Me hablas y te empiezo a besar Tu cuerpo quiero acariciar Es que amanecí con deseos de amar Y es que quiero respirar Lo duro del amanecer Lo bello de la mar Vamos a entregarnos entero Siente lo que estoy sintiendo Es que amanecer nos invitan a amar Te abrazo, no te dejo respirar Me hablas y te empiezo a besar Tu cuerpo quiero acariciar Y es que amanecí con deseos de amar Y es que quiero respirar Lo duro del amanecer Lo bello de la mar Vamos a entregarnos entero Siente lo que estoy sintiendo Es que amanecer nos invitan a amar Hoy amanecí con deseos de amar Es que amanecí con deseos de amar De besos y ternuras te quiero llenar Hoy amanecí con deseos de amar Me hablas y te abrazo Te lleno de besos No sabes cariño Cuanto te quiero Hoy amanecí Y es que amanecí con deseos de amar Amar, amar, amar es lo que quiero Amar ya está el final ¡Praya! ¡Riqueña! Hoy amanecí con deseos de amar Sintiendo la fracancia y el calor de tu piel Quiero volver a amarte tan como ayer Hoy amanecí con deseos de amar La vista del mar llena mi pasión Somos tu cuerpo, me embriaga de amor Hoy amanecí con deseos de amar Mi vida me entrega tu cuerpo y lo comprenderás